Para esta primera cena vamos a necesitar quinoa, pan plano de grano integral, estos que compré son de la marca misión y se llaman wraps y son panes planos. Y después necesitaremos aguacate y frijoles negros o del color que tú quieras. Antes de cocinar la quinoa vamos a lavarlo y lo voy a lavar una o dos veces para quitar la suciedad o las piedritas o palitos que a veces la quinoa trae. Y bueno, estoy usando una taza de quinoa y vamos a poner dos tazas de agua a hervir en fuego lento. Y vamos a cocinar por unos 10 a 15 minutos a fuego lento y puedes agregar sal a tu preferencia. Antes de preparar los frijoles vamos a revisar y sacar las pequeñas piedras que encuentres. Los frijoles se deben de remojar antes de cocinarlos. La mejor forma de hacerlo es cubrir con agua fría y dejarlos remojando en esa misma agua durante mínimo de dos horas. Es mejor ponerlos a remojar la noche anterior. Después tirar esa agua y enjuagarlos. Para cocinarlos cubrir con agua limpia y hervir en fuego lento durante dos horas o más. Seguir agregando agua y no permitir que se sequen. No agregues sal hasta que estén suaves. Bueno, vamos a cortar el aguacate en pedacitos. Y el aguacate es un antioxidante poderoso. Es rica en grasas monoinsaturadas, omega 3, vitaminas, minerales y también contienen proteínas. La grasa monoinsaturada ayuda a combatir con el colesterol malo. Ayuda a nivelar el azúcar en la sangre para los que tienen diabetes. Ayuda con los problemas de la piel y el cabello. A everything else. A etc. A etc. bueno yo ya tenía los frijoles hechos el día anterior y los puse en el refrigerador así que vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes con la quinoa y después de usar el pan plano para crear como un burrito la quinoa contiene proteína casi completa más que otros granos esto provee una alternativa a la carne para las personas vegetarianas es rica en vitaminas b y más contiene minerales como fósforo potasio calcio y más puedes usarlo como en desayuno hasta en postres es un excelente fuente de fibra es sin gluten y es rico en aminoácidos antes de agregar la comida pone el pan plano en la microondas por unos 30 segundos para hacerlo más fácil al doblar los frijoles negros son rica en fibra minerales y hierro ayuda a mantener el nivel de azúcar en la sangre ayuda a desintoxicar el y eliminar toxinas del organismo aporta proteínas de calidad por lo que es recomendable para las personas vegetarianas previene la constipación y el estreñimiento ayuda a regular el colesterol empezaremos a doblar los lados exteriores hacia adentro y después vamos a empezar a enrollarlo como un burrito si tú quieres puedes cortarlo en la mitad eso es lo que yo hice y lo compartí con mis sobrinos bueno eso fue todo y espero que les haya gustado el primer cena saludable la segunda cena saludable va a ser una ensalada con quinoa y para esto voy a usar espinacas tomate pepino y pimienta roja voy a cortar las verduras en pedacitos después de esto vamos a mezclarlo en un recipiente también vamos a agregar un poco de jugo de limón y esto lo va a ser súper rico también voy a agregar un poco de aceite de oliva y si quieres puedes agregar sal pero yo no lo agregue esta vez porque la quinoa ya trae un poquito de sal y la ensalada lo quise así nada más así que después lo vamos a mezclar con la quinoa y así que esto fue todo por hoy espero que les haya gustado estas dos opciones y denle manita arriba si les gustó y si quieren que siga haciendo videos todos los lunes perdónenme que no he estado haciendo cada lunes pero he estado un poco ocupada pero ahora ya regresé a mi rutina y espero verlos en el próximo video ¡Adiós!